de vuelta a Jade Yáñez, también preguntarte pues qué novedades hay, es viernes y se avecina, lo sabemos, un fin de semana con mucha actividad deportiva. Claro que sí, buenas noches, Emma, ya te extrañábamos, claro que sí, aquí en tu casa de Yanira, buenas noches, y bueno, también saludar a todos allá en casita, hay información muy importante esta noche, hay eventos sumamente también importantes para este fin de semana aquí en la zona sur de Tamaulipas, y también platicar acerca de dos tamaulipecos deportistas, claro que sí, que están pues sobresaliendo a nivel mundial, además también estaremos platicando acerca del Clásico Regio, que es este fin de semana, información internacional, todo lo de la Liga de Italia, y bueno, información también importante de la NFL, todo esto y más, ya lo sabe, quédese con nosotros. Muchísimas gracias Jade, ya escucho todo lo que hay por platicarle en esta noche de viernes, estamos en vivo, vamos a una pausa que es muy breve, y ya regresamos de Yanira Alvarado, que hoy sí brilla como el sol, anda muy amarilla, va a regresar para platicarle qué va a pasar con el señor sol o las lluvias, enseguida volvemos. Excelente noche, momento ya de conocer la información deportiva, ya lo sabe solamente aquí en NMás Tampique, bueno comenzamos como le platicaba, que hay dos deportistas tan pequeños que están sobresaliendo a nivel mundial, comenzamos con el primero, que él es Rodrigo Castillo Ramos, que terminó en la quinta posición. Fin de semana también hay gran actividad, como le platicaba, pero a nivel nacional, estará llevando a cabo el clásico Regio, que como le platico, este fin de semana estará teniendo a cabo, y bueno, tiene episodios inolvidables, algunos que se han generado gran polémica, récord, y vamos a recordar este partido en el que Tigres golió a Rayados, pero que no lo contó por esa supuesta falsificación en la firma de un contrato, veamos esto. También información para este fin de semana, mientras tanto, los Pumas de la UNAM buscarán este fin de semana, como le comento, seguir con su buen momento, apoyados del poderío con el que cuentan la ofensiva, vamos a conocer la siguiente información. Y bueno, es aquí la primera parte de los deportes, yo regreso, ya lo sabe, minutos después de las nueve de la noche con la segunda parte, información internacional. Ahora vamos del otro lado del estudio con Nema Torres, porque aún hay mucha más información. Ya estamos de regreso con la segunda parte de la información deportiva, ya lo sabe, es momento de la información internacional, estamos platicando acerca de toda la actividad en Italia, también de la liga española, y en la información de la NFL, otro jugador más lesionado del equipo de Cowboys, que posiblemente se pierda lo que resta de la temporada 2023, ya lo sabe, vamos a conocer la cápsula contacto deportivo, tu DN. Y bueno, es aquí el fin de los deportes, yo los veo el lunes con muchísimos más detalles, porque hago una información para este fin de semana que no se puede perder, que tenga una excelente noche. Así es, recordando que hay mucha actividad este fin de semana aquí en nuestra zona sur de Tamaulipas, recuerde, manténgase muy bien hidratado, porque las temperaturas seguirán muy elevadas, así que bueno, aquí los esperamos el próximo lunes, que tenga una excelente noche. Tamaulipas. Tamaulipas.